Martes 28 de julio, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Recechos y Aguardos al Ciervo Colablanca de la Sierra del Carmen Las Sierra Montañas del Carmen en México son el destino de este nuevo capítulo de Caza Salvaje en Lugares Extremos, con un Jean Shockey que esta vez cambia el rifle por el arco para su aventura tras el Ciervo Colablanca de esta dura y desértica zona Aquí, en Caza Misión